tengan todos muy pero muy buenas tardes bueno en el día de hoy tenemos un evento nuevo un evento de 10 puntos paraíso de piña ya todos lo conocen entonces sin más preámbulos vamos a hacer la secuencia escalera vamos a contar 50 veces por uno y 25 veces en cada apuesta ya ustedes saben subiendo con cada una de las apuestas aquí tenemos la oportunidad de hacer buen oro porque tenemos a fox y tenemos a tiger que están en función de el oro listo entonces sin más preámbulos vamos a pausar el vídeo y vamos a contar 50 veces por uno nos vemos en un flash pero llevamos 48 49 y 50 subimos apuesta por 3 contamos 25 veces y subimos con símbolos iguales llevamos 1 2 3 símbolos iguales subimos 4 aquí tenemos una piñita vamos a subir llevamos 4 vamos a subir 5 me regreso porque no sale nada 6 subimos 7 subimos con las piñas 8 aquí me regreso nuevamente apuesta por 3 9 10 símbolos iguales y atacamos llevamos 10 y subimos llevamos 10 vamos a subir 11 símbolos iguales subimos 12 me regreso 13 símbolos iguales 13 símbolos iguales 13 símbolos iguales 15 hay algo que es muy importante podemos subir hasta la apuesta de 150 llevamos 15 16 17 18 vamos a subir 19 me regreso 20 21 22 vamos a subir con la la piñita 23 me regreso 24 subimos y 25 aquí atacamos y atacamos y subimos llevamos 1 vamos a subir 2 recogemos y subimos 3 me mantengo en esta apuesta 4 4 5 atacamos vamos a atacar aleatoria llevamos 5 de la apuesta por 15 el interne un poco lento llevamos 15 me mantengo aquí recuerden que todavía no podemos subir más adelante porque no tenemos suficiente giro listo llevamos 15 llevamos 15 vamos a mantenernos aquí 16 aún sigo aquí mismo 17 18 otra piñita me mantengo aquí 19 me regreso nuevamente a 15 20 vamos a subir con símbolos iguales 21 me regreso 22 23 24 subimos con símbolos iguales 25 una piñita subimos a 150 llamos 1 2 vamos a subir 3 me regreso 4 5 aquí ya tenemos ya las 3 piñitas listo entonces vamos nuevamente reiniciamos y contamos nuevamente 50 veces por uno y 25 veces en cada apuesta nos vemos en un flash llevamos 48 49 y 50 subimos apuesta por 3 y hacemos lo mismo 1 2 3 con símbolos iguales subimos 4 si no sale nada me regreso 5 6 vamos a subir 7 me regreso 8 8 con la piñita subimos 8 con la piñita subimos 9 subimos con símbolos iguales 10 símbolos iguales 11 12 13 vamos a subir 14 vamos a subir 15 me regreso 11 16 17 18 con cálculas subimos 19 20 una piñita subimos 21 aquí atacamos llegamos 21 atacamos y nos mantenemos en esta apuesta todavía no podemos subir a la siguiente apuesta llegamos 21 22 23 nos mantenemos aquí mismo 24 me regreso y 25 subimos apuesta por 15 y 25 veces llegamos 2 con símbolos iguales subimos 3 aquí vamos a saltar y subimos llevamos 3 vamos a subir voy a pausar para jugar esto bueno vamos a jugarlo rapidito aquí llevamos 3 de la apuesta por 15 vamos a perder todo vamos a subir 4 me mantengo aquí 5 me regreso nuevamente la apuesta por 15 6 subimos 7 me regreso 8 9 10 11 12 13 dos piñitas subimos 14 15 16 17 18 19 vamos a atacar 19 y subimos 20 vamos a subir 21 21 me mantengo 22 22 aquí me mantengo en esta apuesta 23 24 25 llevamos 1 de la apuesta por 52 25 25 25 me mantengo 6 un ataque atacamos y nos mantenemos llevamos 6 Y la que me estaba llamando era Angie Que yo escuchaba linda Llevamos 6 Ajá 7, me mantengo aquí 8, me regreso Apuesta por 50 9, 10 Vamos a saltar Llevamos 10 Vamos a subir A 150 11 Aquí recogemos el premio Mire que tenemos ganancia 12, me regreso Apuesta por 50 13, 14 15, 16 17, vamos a subir 18, me mantengo 19, me mantengo 20, vamos a subir 21 21, 22, vamos a subir 23, cálcula de turada Me mantengo ahí 24 Y 25 Bueno, en este caso Podríamos subir a 150 Pero mejor vamos a contar 25 veces más En esta apuesta Llevamos 1, 2, vamos a subir 3 4, 5, 4, 5 Vamos a atacar Llevamos 5 Y vamos a subir 6 6, 7, 7, vamos a saltar Y subimos Este sería 7 de la apuesta 150 Si tienes mucho giro Vamos a subir 8 9, 10 10, 11 11, 11, vamos a atacar 11, 12 Subimos nuevamente Bajamos a 50 Y 13 Aquí ya tengo Ya nuevamente Los 3 símbolos en apuesta por 50 Vamos a hacerla una vez más Para que no se nos alargue tanto el video Vamos a reiniciar y contamos 50 veces por 1 Nos vemos en un flux Bueno, llevamos 48 49 Y 50 Subimos la apuesta por 3 1, 2 Vamos a subir 3 Vamos a subir 4 Vamos a subir 5 Aquí me mantengo Porque todavía No tenemos giro suficiente Puedo subir A 250 Que es el premio alto Que nos da aquí Vamos a subir Llevamos 5 6 Me mantengo aquí 7 Me mantengo 8 Vamos a saltar Y me mantengo aquí en esta apuesta Llevamos 8 Y dijo Buenos días Ahora sí voy a pausar Para que no se me alargue Para que no se me alargue Le respondieron Todos menos Y no sé Qué hijo Bueno, llevamos 8 Me mantengo 9 Me mantengo aquí 10 Vamos a atacar Llevamos 10 De la apuesta por 3 11 Me mantengo 12 Me regreso 13 Vamos a subir 14 Me regreso 15 16 Asaltamos Llevamos 16 Vamos a subir 17 Me regreso 18 19 20 Vamos a subir 21 Seguimos subiendo 22 Me regreso 23 Vamos a atacar Y subimos Vamos a subir 24 Me regreso Y 25 Atacamos Y ya empezamos a contar Las 25 veces En apuesta por 15 Se nos puso lento Otra vez Otra vez El internet Subimos La apuesta por 15 Y contamos 25 veces 1 2 3 Símbolos Iguales 4 Me regreso 5 Cápsulas Vamos a subir 6 Vamos a subir 7 Aquí ya tengo Ya las 3 cápsulas Y esto es lo importante Aclaro Si estuvieran contando 70 veces por 1 Estos Estos 3 Que salieron aquí Hubiesen salido En apuesta por 3 O en apuesta por 15 Si estuvieran contando De ese modo Entonces Como es la secuencia escalera Nos subimos Y nos dio A 150 Y mire Todas las ganancias Que tenemos Aún todavía No he reclamado El cofre en equipo Voy a reclamarlo Voy a reclamarlo Para poder Ya tener Un poco más De giro Entonces Como ustedes Pueden ver Empezamos con 2.000 O 3.000 Giros Y ya tenemos La barra de 6.000 En nuestro poder Tenemos 11.000 Y cartas Repetidas Bueno chicos Que tengan Éxito En este evento Que Dios los bendiga Y los guarde Nos vemos En otro evento De Coimaster Recuerden Que lo mejor De este canal Son todos ustedes Que hacen parte De él Y También Felicitando A los nuevos Que se han suscrito A este canal Y que han visto Estos maravillosos videos Y Lo han compartido Recuerda Darle like A estos videos Y compártelo Con tus amigos Chao Chao Que tengan suerte En este evento La Francisco Descobre No Gracias.